¿Qué tal amigos? Hoy les voy a decir cuál es el verdadero sabor del refresco mexicana Realmente yo no sé a qué sabe, nunca lo he tomado desde que salió al mercado Así es que ahorita lo voy a probar Y bien, vamos a servir un poquito en este vaso Realmente yo no lo he tomado, no lo he probado nunca, no sé a qué sabe Pero ahorita les voy a decir cuál es el verdadero sabor Vamos a servir un poquito nada más Así es que vamos a ver a qué sabe este nuevo refresco mexicana Pues realmente a mí me da un sabor como, un sabor como este de durazno Sí, o así como de manzana Sabor a manzana muy, muy ligera Está entre durazno y manzana El sabor no es muy este, no está dulce realmente No se siente que tenga gas Pero sí sabe como a refresco de manzana o refresco de durazno más o menos Así es que si no lo han probado, igual pruébenlo y se darán cuenta que tengo la razón Sabe como a manzana o a durazno más o menos Realmente no, en lo personal, pues ahora sí que no me gustó Pero aquí se los dejo y se los quería compartir Realmente a eso sabe el refresco mexicano Así es que a mí no me gustó en lo personal Y a ustedes igual, si ya lo probaron Escríbanme ahí en los comentarios Escríbanme a ver a qué sabe O a qué les supo a ustedes Así es que yo los estaré leyendo Y nos vemos en la próxima